Una vez un ruiseñón Con las claras de la aurora Quedó preso de una flor Lejos de su ruiseñón Esperando su vuelta en el río Ella vio que la tarde muría Y a la noche cantándole el río Medio loca de amor Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita incendia Que le entretiene Agua clara que camina Vente juntos y vibrares Dile que tiene en espina La rosa de la aurora Dile que no hay colores Dile que no hay colores Dile que no hay colores Agua clara que camina Agua clara que camina Entre juntos y vibrares Dile que no hay colores Dile que no hay colores Dile que no hay colores Y entrevistamos Un taxi Y donde España vi la divina flor dueña de mi amor, la florecita bonita que nunca olvidaré. Y aquí encanto así, linda rosa perfumada, rosa de pasión. Linda rosa codiciada de mi corazón, en un pueblito español, bello sol de mí, y al tener que abandonarte triste me sentí. Y en una pena muy grande, ¿por qué te perdí? Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Linda rosa perfumada, qué bonita fue. Un día supe y con gran dolor, que mi linda flor se murió de amor. Lleno de pena, la rosa vi, y con gran pesar, dije triste así. Linda rosa llamachita, rosa de pasión, pobre, pobre florecita de mi corazón. En un pueblito español, bello sol de mí. Y al mirar sin luz tus ojos, ciego me sentí. Y en tus labios ante rojo, una flor prendí. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Linda rosa llamachita, qué bonita fue. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Para siempre cantar y andar será vicino La mirada clavada siempre en un destino En su vida de alegre y pobre peregrino Para el niño gitano nunca tiene fin Va buscando un amor de madre en su camino Y a buscarlo le ayuda el son de un violín Una vez de dormir Soñé que en un vuelo un camino subí y de pronto me vi en las puertas del cielo Desde el cielo un rumor de canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor que mi pecho sentía Desde el cielo un rumor De canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor que mi pecho sentía Una nana de amor Una nana de amor Que mi pecho sentía Y una nana de amor Y una nana de amor La flor de mi pecho sentía Y una nana de amor Y la nana de amor ¡Suscríbete al canal! 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 La degrana, goza, manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave tragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra, está llena de lindas mujeres, de sangre de esa. La degrana, goza, manzana, que me hablan de amor. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. La degrana, mira al que a tus plantas suspira. Quieres, al que adorándote muere, besa, mi encantadora princesa. Al que a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautelan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza, en tu boca hay olor de claveles. En tu risa argentina, alegría, y en tu boca el dulzor de las mieles. Princesita, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Princesita, 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 la de ojos azules y la de oligrana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Colombia tiene una copla que a cariño. se haya acompañan. Colombia tiene una copla que a cariño. Se haya acompañan. Y en la noche, el levante, cuando sopla en la montaña, tiene el aire que lo cante. Que se cantan en España. Al son de las alegrías, la gracia de mi logró. El duende de serranía, que apunta en el verdilla. La caña dulce como la miel, la bulería de los calés. Mensaje de Andalucía. La caña dulce como la miel, la bulería de los calés. Mensaje de Andalucía. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Colombia tiene una copla que se le escapa. Colombia tiene una copla con el aire de mi España. Colombia tiene una copla con el aire zodáiente. Colombia tiene una copla que se le escapa. La otra сторella con el aire de mi España, Colombia tiene una copla con el aire sinlivro. Colombia tiene una copla hermosa La vela en tu boca, para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré en casa de los que nos prometo, cocita, si tuvieras esa piel que llevas en la bocita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos, colorados igual que un tizón, si algún día, clavelitos, no lograra poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. La tarde que a media luz vi tu boquita de guindar, yo no he visto en Santa Cruz otra boquita tan linda. Y luego al ver el clavel ya llevabas en el pelo, mirando lo creíbe un pedacito de cielo. Clavelito, clavelito, clavelito que en mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un tizón. Si algún día tu avenida no lograra poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flotín del pastor. Ma luna en comunicación me y en mi corazón, Ay, 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 así, carrizo. Ay, ay, así, carrizo. El pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando va subiendo por la puesta para guardar su rebaño con su flotín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas El flotín del pastor ¡Ay, ay, ay, canta, sí! ¡Ay, ay, ay, canta, sí! ¡Ay, ay, canta, sí! ¡Ay, ay, canta, sí! ¡Qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejan Pero si tú no los dejan ni siquiera palpadear Málaga 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 Dios quisiera Málaga 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 No me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, que niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor, como el candor de una rosa.